...viral, una historia muy particular en Twitter. Sí, y ya llegó la respuesta de uno de los protagonistas que ahora te vamos a leer también. Esto es la red social Twitter. Este archivo de emociones del que hablamos, este publicar o querer contar la vida y que empiece a juzgarla. Aún cuando quede expuesto a un debate general, ¿no? Exacto, uno expone una situación particular y quedas expuesto al debate de la gente que se puede multiplicar porque si alguien retuitea esa historia son miles de personas las que van a leer y ver tu contenido. Florencia es el nombre de esta chica. Mirá, ahora hay carteles inclusive marcándola como ladrona de animales y este es el indigente al que le robó el perro. Vamos a arrancar desde el comienzo. Tweet inicial, a ver si lo tenemos. Los tweets iniciales marcan y muestran a esta usuaria llamada arroba no muy normal. Son los tweets anteriores donde explica y cuenta que este perrito lo tenía una persona en condición de calle. Este perrito lo tenía una persona en condición de calle. ¿Qué fue lo que decía el mensaje original? Recoleta. Un chabón muy en cualquiera arrastrando un cachorro con correa. Le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto me lo daba. Hace cinco metros y vemos al cachorro que se suelta de la correa y él no se dio cuenta. Lo agarré y salí corriendo. Ahora tengo un cachorro. No sé si estaba drogado, borracho, loco, pero no estaba en sí. Las chicas del local, un local de venta de desayunos... Pero pará, pará, pará. Andá despacio porque la historia es... Por eso. Por eso se viralizó. A ver, esto lo cuenta la propia usuaria de Twitter que es la acusada ahora de ladrona de perros o animales. Que aparecen estos carteles ahora ladrona de animales marcada inclusive con su nombre. Ella misma le vi el comienzo de esta historia en Twitter. Sí. Repetí todo lo que cuenta. Ubica. Recoleta. Vamos con la imagen del perro si querés, así puedo leerte el mensaje como era. Un chabón muy en cualquiera arrastrando a un cachorro con correa. Le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto me lo da. Esto es espectacular, gracias. Ni por un auto me lo da. Hace cinco metros vemos que el cachorro se suelta de la correa. Él no se da cuenta, lo agarré salí corriendo, ahora tengo un cachorro. Y después viene esta parte. No sé si estaba drogado o borracho loco, pero no estaba en sí. Las chicas del local me dijeron que estuvo el día pidiendo plata ahí y automáticamente nos ayudaron. El tipo volvió, prestarle atención a esto, el tipo volvió a los gritos pelados, revoleando cosas pidiendo por su perro. A mí la verdad me partió el alma, le partió el alma la situación y ver que esta persona en condición de calle quería recuperar su perro. Pero, pero no puedo dejar que por lástima tenga un ser vivo en estas condiciones deplorables cuando la misma vida corre riesgo. Todo lo que vino después es parte de esta exposición que se genera en redes sociales y de cómo una historia se viraliza. Ella le sacó el perro. La policía fue. Cuando la policía va a buscarla, le explican que ese perro estaba siendo asistido a las vacunas, las tenía pagas por parte de una amiga de la persona en condición de calle. Y empiezan a aparecer estos carteles. Y habla esta persona, que ahora te voy a leer el mensaje porque es importante también lo que dice. Claro, lo que pasa es que no le puede sacar el perro. No puede sacar el perro. No. No puede sacar el perro por más que vea las condiciones en las que está. De hecho, muchos usuarios le dicen, tal vez le sacaste el único afecto que tenía esta persona. Aparte, vos estás contando que aún en la situación de calle, este hombre lograba que alguien cercano, una amiga, lo vacunara. Sí, sí. Ella lo que vio fue el momento en el cual veía un destrato hacia el animal, en ese momento. Pero después estaba en Twitter confesando un robo. Porque es lo que estaba sucediendo. Por eso aparecieron los carteles. ¿La reacción de la gente? Ladrona de animales, nombre, apellido, carteles publicados en la zona de Recoleta. Y la persona en situación de calle que habló. Lo extraño mucho. Es mi compañero. No le falta alimento, agua ni nada. Es juguetón, corre, juega, salta, juega conmigo, nos reímos juntos. No es fácil conseguir otro. Y no es lo mismo un perrito que otro. Creo que me debe estar extrañando. Es bebé todavía. Todavía no levanta la patita para orinar. Estaba creciendo a mi lado. Y no puede ser que me lo saquen así. Claro. Le robó el perro a una persona. Y lo contó en redes sociales. Rápidamente el usuario borró su cuenta de Instagram, borró su cuenta de Twitter. Y claro, pero empezó un scratch también que hay que ver con... Sí, que también hay que ver si es... Sí, si es el camino, ¿no? Si es el camino. Ladrona de animales y criticarlo de esta manera. La foto, el nombre. Sí. La policía cuando intervino fue a buscar a la chica y la chica le dijo que le había retirado el animal por las condiciones en las que lo tenía. Pero ella no puede juzgar eso. No puede. No es la persona que tiene que hacerlo. Y la policía fue la que le dijo, mirá que el perro tiene todas las vacunas y los cuidados necesarios porque una amiga de la persona en Ciudad de la Calle se ocupa de... Ahora, ¿el perrito con quién está hoy en día? El perrito en este momento, ya te digo, todavía no está con su dueño. Los agentes se trasladaron al cruce, no pudieron dar con el danificado, no. Bueno, el perrito no está con su dueño, por eso es que el dueño salió a hablar y salió a comentar. ¿Está con esta chica todavía el perrito? La verdad, desconocemos el pará del perro, pero... Final abierto. Final abierto. Porque desapareció del mapa la chica. Estas son las redes sociales. No se dio cuenta de la magnitud de lo que estaba contando. Totalmente. Estaba contando una experiencia. Hasta inclusive en un momento dice que Dios me juzgue o que me juzguen. Como contándolo, como divirtiéndose con la situación, no sé si divirtiéndose, como jactándose de haber hecho o haber salvado a un perro. No dimensionó, ¿no? No dimensionó. Claramente no dimensionó la exposición que tuvo, la exposición que tuvo y cómo esta persona se estaba quedando sin su compañero. Gracias, Fer.